subirles la clase. Bien, entonces, como yo les señalaba, no hay ninguna posibilidad de atrasarnos en el programa, así que vamos a partir. Yo les había compartido pantalla, déjenme volver a hacerlo. Y cuando compartí pantalla, estaba en el aula. Si ustedes se fijan, estamos aquí en esta semana y está acá definido, acá, esto es todo el itinerario que siguen en el módulo con la profesora Jocelyn y aquí está lo que van a trabajar conmigo. Entonces, tienen allí martes 30, perdón, martes 30 y miércoles 31. El objetivo con el cual vamos a trabajar esta semana o vamos a articular el trabajo es diseñar actividades asociadas a necesidades de más. Ya vamos a conversar para hacer el cierre de la actividad de la semana pasada. Actividades que sean coherentes con cognición y emoción de niños y niñas de primero básico. Ese es el objetivo bajo el cual vamos a articular todo lo que vamos a hacer esta semana. Y como palabras claves ya aparece, cierto, el diseño didáctico, criterios, cierto, que a lo mejor es algo que ya han conversado con la profesora Jocelyn, pero cada vez que uno realiza un diseño didáctico, elige material, incluso elige una lectura para llevarla al aula, maneja como profesional un conjunto de criterios que permiten discriminar un material sobre otro, una lectura por sobre otra, una estrategia por sobre otra. Por lo tanto, vamos a trabajar fuertemente hoy día y mañana con el establecimiento de criterios para el diseño didáctico. Y eso va a implicar, y se los comento así inmediatamente, cierto, eso va a implicar que yo necesito que ustedes tengan participación, ya, porque vamos a trabajar con una dinámica en que son ustedes los que van a tener que ir levantando criterios y yo voy a mediar esos criterios. Por lo tanto, yo agradezco siempre que hay personas que son muy participativas y que siempre están queriendo aportar a la clase, pero para aquellas personas que también se han mantenido más bien silenciosos en el último tiempo, tienen siempre la alternativa de escribir en el chat y eso no implica, cierto, ni que usted tenga que exponerse a que hayan ruidos que usted no quiere que se escuchen, en fin, ya, entonces, disponernos a participar, yo lo voy a hacer también de manera aleatoria, preguntando, y como les digo, ustedes tienen dos vías para responder. Así que vamos a tener que disponernos, cierto, de estar disponibles para la participación. ¿Por qué? Porque estamos en un momento súper sensible de la asignatura, y es que estamos entrando al tema del diseño, ya, y ese diseño requiere mucha discusión. Cada vez que uno prepara una actividad para el aula, ojalá pudiera tener la posibilidad de conversarlo con alguien, con el compañero del curso paralelo, con el jefe técnico, con el jefe de ciclo, porque la construcción colaborativa, cierto, de una propuesta didáctica, sin duda, cierto, se ve fortalecida. Y esto que les estaba señalando yo, que es diseño, que tiene que ver con los criterios, es justamente porque hemos estado hablando de motivación por las actividades escolares, que es la tercera palabra clave con la que marcamos el trabajo de esta semana, y que tiene que ver absolutamente, cierto, con lo que se discutió la semana anterior y con la lectura, que yo doy por sentado que todos los que están aquí y todo el curso en realidad a esta altura ya la leyó, ¿ya? Y ese concepto de motivación por las actividades escolares es un concepto súper complejo, parece sencillo allí, pero ustedes ya vieron que el tema motivacional es un tema tremendamente complejo y que se puede explicar desde diferentes enfoques teóricos. En el caso de esta asignatura, el enfoque teórico, cierto, seleccionado, es el de Maslow, porque además, cierto, tiene asociado un texto, que es el que ustedes leyeron, que le da una bajada desde el aula, o sea, no es una teorización, cierto, pura, respecto al comportamiento humano, sino que está mirada desde el aula. Y eso es lo realmente relevante, porque cuando uno lee el texto de Ángel Bustos, lo que hace es proyectarse como el estudiante que uno fue alguna vez, o que lo sigue siendo, en el caso de ustedes, en el contexto universitario, pero también en el profesor, cierto, que soy, que queremos ser, y que necesitamos darle una vuelta al tema de, en este caso, la motivación por las actividades escolares. Y yo le he puesto así, por las actividades escolares, porque también ustedes leyeron que la motivación es un fenómeno, cierto, que, en este caso, está circuncrito a lo que pasa en las horas de colegio. Y ya distinguíamos que los niños pueden estar muy motivados fuera del colegio, pero su motivación puede crecer o decrecer en la sala de clase, y lo que estamos buscando es cómo a través del diseño nosotros también nos hacemos cargo de esta dimensión de la persona. Como materiales utilizados, tenemos el PPT, que está ahí abajo, está todo linkeado en el mismo orden, vamos a trabajar hoy día con un cuento que se llama El pájaro del alma, que está aquí en su versión digitalizada, pero también hemos dejado en la versión audio cuento, que está acá, porque inmediatamente eso les remite a ustedes a que hay varios recursos, cierto, para trabajar el mismo texto. Y luego vamos a trabajar con una pizarra y ambor, y les hemos dejado aquí un para saber más, que es para aquellos que tienen esta curiosidad intelectual y quieren seguir profundizando los temas. En este caso, cierto, al igual que la semana pasada, les hemos dejado un recurso que el que tiene disponibilidad lo puede ver, la semana pasada era el caso de la Escuela Carol Cardenal de Cracovia, que era sin duda un video clave para entender cómo la teoría, cierto, se recoge, se transpone didácticamente y respalda un proyecto educativo atendiendo a las necesidades de los niños y niñas de un colegio, y en el caso de hoy día hay ahí colgada una entrevista que está hecha a Francesco Tonucci, que es un italiano, cierto, autor de varios libros que son bibliografía bien fundamental para los profesores sobre la niñez, ¿cierto? Y en este caso, esta es una entrevista que él dio, lo voy a mostrar, es una entrevista que él dio hace poco a propósito de la pandemia, ya, él es dibujante además, entonces todos los libros que escribe sobre la infancia están acompañados, cierto, de un estilo de caricatura muy similar a lo que hace Kino con Mafalda, ya, como ese sentido de ilustración, y aquí Francesco Tonucci dio una entrevista el año pasado, ¿cierto? Hace este llamado y dice, no perdamos ese tiempo precioso dando deberes, que tiene que ver con la encrucijada que está viviendo la escuela, ¿cierto? En tiempos de pandemia, respecto de la implementación curricular, ya, y aquí entonces hay algunas preguntas que tienen que ver con qué pasa, ¿cierto? con los niños en confinamiento y en su rol de escolares también, ya, entonces los invito a que la puedan leer, está allí disponible, es una entrevista, no es muy larga, y está allí abajo. Respecto de la, de la, del itinerario de la semana, ¿hay alguna consulta? Profe, más que de la semana, quería saber como una fecha de la, de la primera prueba, o... Ya, voy a subirles, hoy día, al final de la clase, voy a subirles el sílabo, ¿ya? Es un sílabo que está pensado bien en, 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 en la lógica de, de, del trabajo que nosotros hacemos con, con Andrea, que es dejar plasmado allí muchas cosas que van a ocurrir, pero allí están las fechas, ¿ya? Entonces, yo al final de las clases de hoy día voy a dejar el sílabo arriba porque allí sí están las fechas de las evaluaciones. Así que, te agradezco, Daniela, que, de hecho, me lo voy a anotar inmediatamente para que no se me vaya. Profe, y otra cosa más, o sea, es que, eh, yo leí el, el mail de la profe Andrea que decía que nosotros podíamos buscar como lecturas complementarias y todo, pero igual quería saber algún tipo de guía, porque no me, me siento como un poco insegura buscando, sí, cualquier autor, eh, no sé, quizás algún autor que nos puedan recomendar para poder repasar el contenido, si es que, ¿se puede? Sí, es que en este momento, por ejemplo, eh, estamos trabajando con la teoría Maslow, ¿ya? Por lo tanto, lo que debiéramos buscar, o sea, lo que ustedes debieran buscar, si es que les asiste, ¿cierto?, esa inquietud, es cómo la teoría de Maslow, ¿cierto?, es recogida por el mundo de la educación. Porque, ojo, la teoría de Maslow no es una teoría que esté pensada, ¿cierto?, en el aula. Lo que pasa es, como buena teoría, y sobre todo, ¿cierto?, estos enfoques que vienen desde la psicología, eh, tienen mucha, eh, tienen mucho que ver con lo que pasa en la sala de clases. Por, por lo tanto, por lo pronto, si usted quiere profundizar en el tema que estamos trabajando, lo que debiera buscar es, a lo mejor, algún paper que vuelva a explicarle a usted, eh, in extenso, ¿cierto?, cómo funciona esta propuesta de la jerarquización de necesidades. A lo mejor eso es lo que, en este momento, debiera profundizar en, eh, como apoyo a lo que estamos discutiendo en clase. Y, a lo mejor, ¿cierto?, entre las búsquedas, eh, poner allí, ¿cierto?, algún, eh, algún, algún, algún enunciado que les permita acceder a, eh, satisfactores de necesidades en el aula. Y lo otro que pueden hacer es, eh, buscar más información acerca del proyecto de la Escuela Carol Cardenal de Cracovia. Son las tres cosas que yo haría. Porque ellos, ellos tienen bien resuelto este tema. No, es que lo que no quiere decir que, eh, que tengan resueltas las necesidades de los niños. Muy por el contrario, ¿cierto?, las tienen resueltas dentro de su proyecto pedagógico. Ya, los niños siguen yendo a su casa, tienen una, una vida y una rutina, pero dentro de su proyecto pedagógico, esta escuela tiene, eh, tiene bien presente y bien resuelto el cómo va a abordar esta, esta temática. Entonces, lo que yo haría sería, por ejemplo, para también, eh, entender muy bien cómo funciona el tema de Maslow, asociado a, a la escuela, es, eh, buscar acercar este proyecto. Y hay por ahí, publicado en un diario, una entrevista que se le hizo al director, donde él explica la génesis de este proyecto. De hecho, él ahí cuenta, el director de esta escuela, cuenta que, eh, él partió trabajando con niños que eran infractores de ley. Ya, por ahí, por los años ochenta, eran niños infractores de ley. Y estos niños infractores de ley, ¿cierto?, eran niños que evidentemente estaban al margen del sistema escolar, o por edad, o porque no había ni una posibilidad de reinserción, ¿cierto?, en, en los liceos tradicionales. Y con esta, una docena de niños que tenían estas condiciones, él parte el proyecto de la escuela. Y evidentemente, ¿cierto?, cuando tú tienes niños que son infractores de ley, eh, lo que hay allí, ¿cierto?, es una historia de, eh, carencias. Una historia de carencias. Y esa historia de carencias se implica, se explica porque cuestiones tan básicas como la protección, ¿cierto?, de, de esos niños, en cuanto niños por parte de adultos, estuvo ausente, porque son niños, ¿cierto?, que, eh, pasaron hambre, que pasaron frío, que vivieron en la calle, que tienen baja autoestima, que probablemente, cierto, tienen, eh, retraso, un retraso pedagógico, ¿cierto?, que ha afectado también sus estructuras cognitivas, que tienen, eh, eh, la sensación de, eh, una falta total de estima hacia ellos. Y por tanto, ¿cierto?, un proyecto educativo tradicional no podía ofrecerle absolutamente nada a este grupo de niños que, eh, del cual este director se hizo a cargo, se hizo a cargo, se hizo a cargo, y entonces él, eh, empieza a pensar en una escuela distinta. Transcurrido muchos años, ¿cierto?, esa escuela toma la forma de, eh, de este proyecto educativo y, eh, es una escuela, ¿cierto?, que, eh, se ha caracterizado por poner, eh, 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 a los alumnos, eh, en el real sentido de la palabra, en el centro del proceso. Y no solo a los alumnos, sino que a sus familias también. Y entonces, ¿cierto?, hizo algo que, que es muy interesante y que, eh, varias escuelas, ¿cierto?, a propósito de la pandemia el año pasado, eh, comenzaron a hacer lo que es mapear sus territorios y saber qué necesita la gente que lleva a sus hijos a ese colegio. Y cómo se les da participación, cómo se les da voz a los niños y su familia. Y ojo con lo que les voy a decir, porque una de las cosas que vamos a discutir a partir de hoy día es cómo les damos voz a los niños y niñas que están en la sala de clases para que puedan, por ejemplo, manifestar sus emociones. ¿Ya? Y yo no lo puedo hacer por otro. Ustedes saben que yo, yo no puedo manifestar por otro cómo me siento, pero como profesores tenemos que buscar los mecanismos para que ello ocurra, ¿cierto?, en una situación que puede ser tan intimidante para, para algunos niños, como estar en una sala con 30 niños más, con un profesor, un asistente, un fonaudiólogo que está en el aula. Entonces, eso es lo que de alguna manera definió el proyecto educativo de la Escuela Carol, que fue poner a los alumnos al centro con sus familias sus necesidades buscando la manera de darles voz. Tengo una consulta en el chat ahí. Ah, ¿a qué se refieren las necesidades de la familia? Bueno, las necesidades de la familia en tanto, ¿cierto?, tener la posibilidad de ser escuchadas estas familias respecto de lo que, de los temores que ellas tenían también. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en las escuelas, ¿cierto?, en muchos casos, la política es que los apoderados están en la puerta del colegio. De ahí para afuera. ¿Ya? Y es una política que ha sido bastante recurrente en muchas escuelas y que tiene que ver con evitar la intromisión del apoderado, porque el apoderado se asocia, ¿cierto?, con una persona que va a romper el orden que una escuela, ¿cierto?, busca necesariamente. ¿Cómo se integra a las familias en este caso? Primero, a partir de lo que se llama la Constitución del Gobierno Escolar de la Escuela Carol, ¿ya? Entonces, se hizo una suerte de Constitución, que es un documento fundante de qué es lo que se quiere, ¿cierto?, de esta escuela, cuál va a ser el rol de los apoderados, cómo van a participar los niños en las decisiones que se tomen en cada una de las materias asociadas a la escuela, y articulado a través de la metodología de proyectos. Es un tema largo de explicar, y yo los invitaría nuevamente a que ustedes vean el video que les dejamos, porque allí está explicado cómo se articulan estos tres ejes, ¿cierto?, el eje de la participación de los alumnos y su familia, el tema de la metodología de proyectos, y también, ¿cierto?, lo que es la apuesta académica que ellos tienen. Entonces, allí, por ahí yo te invitaría a que tú pudieras buscar, a lo mejor lee más sobre este proyecto, y ve, refuerza tu lectura con lo de Maslow, porque, ojo, el texto de Ángel Bustos hace una referencia a la teoría de Maslow, y si bien le explica a lo mejor esa explicación, necesitan reforzarlo. En todo caso, felicito tu preocupación. Debo decir lo que me hace muy feliz el haber escuchado esa inquietud por leer más. Y por eso es que nosotros hemos, este año, dejado esta sesión, ¿cierto?, esta sección, perdón, que se llama Para Saber Más, y que está allí, ¿cierto?, para que el que... y son cosas así, son videos, son entrevistas, van a ser cápsulas, nunca les vamos a poner ahí para saber más, les vamos a poner un libro completo. Pero sí les estamos dejando algunas cosas para aquellos que tienen estas inquietudes intelectuales, ya, o sea, curiosidad intelectuales. Bien, entonces, ahí está la rutina de la semana, y vamos a partir entonces haciendo una conexión con lo que estuvimos trabajando la semana anterior. Voy a salir de aquí para ir a la semana anterior, al casillero de la semana anterior, pero no a este, voy a ir al... La semana pasada trabajamos, ¿cierto?, con el taller, y el taller, como ustedes bien lo supieron en su momento, tenía aquí una lectura, que es la lectura de referencia, que está contemplada, ¿cierto?, no quisiera decirles esto, pero la lectura está contemplada como parte de los insumos evaluativos, por lo tanto, es como la lectura fundamental, ¿ya? Y luego ustedes tenían la posibilidad, ¿cierto?, de hacer el ticket de salida, en algún momento lo vamos a revisar, y elaborar un mapa conceptual que, de alguna manera, ¿cierto?, expusiera los elementos más relevantes de la lectura. ¿Qué era lo esperable que ocurriera aquí? Que el ticket de salida, de alguna forma, ¿cierto?, pudiera ya revelar un cambio en algunas conceptualizaciones que quedaron, ¿cierto?, plasmadas cuando hicimos el diagnóstico inicial. Por ejemplo, tuvimos una discusión al respecto a la metodología. ¿Es la metodología, per se, o por sí misma, la clave para que en el aula, ¿cierto?, todas las variables estén controladas? O sea, a una buena metodología, una buena clase participativa, motivadora, y a una mala metodología, lo contrario, o la metodología, ¿cierto?, es un componente más de todas las variables o el conjunto de factores que un profesor debe considerar en la sala de clase. Esa fue como la pregunta que nos hicimos la semana pasada. Y luego ustedes fueron a la lectura, ¿ya? Y después de la lectura, es probable y es deseable que usted hubiera modificado, ¿cierto?, algunas creencias que, natural y lógicamente, tenían sobre varias cosas, sobre varios temas, sobre el tema de la disciplina, sobre el tema de la superposición de necesidades que pueden manifestar los niños en una sala de clases, etcétera. Y a partir de eso, entonces, usted debía trabajar en un mapa conceptual que tenía, en este caso, ¿cierto?, una característica que es que era voluntaria su realización, ¿cierto?, contra un sistema muy antiguo que es que esto puede tener beneficios para usted en tanto, ¿cierto?, procedimiento evaluativo. Y los, tengo diez mapas, ahí están, yo ya los miré, ¿cierto?, hay cosas bien interesantes que reflejan mucho acerca de la lógica en cómo ustedes articulan la información. Ahí hay uno. Ahí hay otro. Se ven trabajos bien potentes. Este está como en escalera, también es una forma de disponer de información. Ya, y ahí hay un conjunto de mapas conceptuales que, evidentemente, ¿cierto?, vamos a proceder a revisar y a comentar y a retroalimentar como corresponde. Ya, ¿preguntas hasta ahí? Hice una síntesis de lo que discutimos la semana pasada, lo que ocurrió, procedimiento evaluativo, materiales, ¿hay alguna duda hasta ahí? ¿Ninguna? ¿Estamos claros para avanzar entonces? Porque hoy día nos corresponde seguir avanzando. Ya, voy a asumir si a todo. Sí, dígame. Está claro. Ya, muchas gracias. ¿La grabación, cuándo la va a subir? ¿La doy día? ¿Hora de la semana pasada? ¿Esta? No, esta apenas termina la clase, se me empieza a convertir, ¿ya? Es como un proceso automático. Termina la clase, yo pongo stop, y se me empieza a convertir, y una vez que se convierte, yo la guardo en mi computador, la llevo a YouTube. Es lo que me demora en hacer eso, porque tengo clase a la hora siguiente, así que yo creo que como a la una, ustedes van a disponer de la grabación. Una y media, que termino con el otro bloque. Ya va a estar la grabación, subida al aula. La semana pasada igual, procuré subirla en el día, e inmediatamente después de que ustedes terminaron la sesión. Así que, gracias por recordármelo, ya que les suba muy rápida y muy ágilmente la clase. Bien, entonces vamos a ir a lo que tenemos para esta semana. Ya estamos en martes 30, y vamos a partir, y aquí yo les pido así mucha disposición para participar, porque además voy a recoger información en un Menti, ya ustedes ya saben cómo funciona, y es algo que sí pueden hacer tanto desde su computador como desde su celular. Así que, y si alguien no lo pudiera hacer, ¿cierto? No debieran, no debieran, pongámoslo en positivo, no debieran no poder hacerlo, porque es un insumo para comenzar la clase de hoy, en que, como yo les digo, tienen que estar muy disponibles para participar, porque esto tiene que ser dialogado y construido cuando hablamos de criterios. Entonces, vamos a partir con la clase de hoy. Fíjense ustedes que yo he puesto allí, ¿cierto? En el PPT, una imagen, que es la imagen de la lectura con la que vamos a trabajar hoy día, que es este cuento que se llama El pájaro del alma, y está allí el objetivo, ya tienes que tener súper claro siempre, que en este nivel de literacidad, la demanda está puesta en el diseño, y el diseño implica, ¿cierto?, manejo de un cuerpo teórico, o sea, no se diseña en el aire, ¿cierto?, se diseña porque, por un lado, tenemos un conjunto de teorías y modelos que nos dicen cómo los niños aprenden y cómo aprenden a leer y a escribir, y por otro lado, tenemos un currículum que va dialogando con el diseño, porque nos dice en qué nivel, con qué objetivo, qué indicadores de evaluación, cuáles son las habilidades, etc. Entonces, está puesto en diseño que es una actividad cognitiva de alta demanda, por eso es que es súper necesario que sea participativa, ¿ya? Entonces vamos a diseñar actividades asociadas a estas necesidades de más, que sean coherentes con cognición y emoción, ¿ya? Entonces, hay un ticket de entrada para la clase de hoy día, que es este Menti, que tiene, ¿cierto?, ese código, voy a dejarlo ahí un minuto para que lo puedan anotar, 57-06-73-64. Entonces, en este momento, yo les voy a pedir que ustedes puedan ir, yo lo voy a activar. Yo estoy ingresando, ¿cierto?, a la presentación que tiene ese código asociado y que se llama las condiciones para el aprendizaje. Entonces, ahí está, ahí está el código, ¿cierto? Y voy a ir a la primera pregunta, que dice, ¿cuál de los siguientes supuestos les provoca mayor inquietud o conflicto desde su rol docente? Puede ser que los tres enunciados les provoquen conflicto, pero, ¿con cuál ustedes se sienten más conflictuados? ¿Pudieron ingresar? Profe, no alcanza a contestar. ¿Ah? Yo tampoco alcanza a contestar, profe. Uy, ya. Es que me quedó, ¿por qué me quedó con tiempo? No debería haber quedado con tiempo. Ya. Pero, no importa. Vamos a volver a ponerlo. No importa que no lo hayan podido contestar. Señálenmelo. Señálenmelo. ¿Ya? La motivación y el placer por aprender dependen de la metodología. Escribámoslo en el chat. ¿Ya? Escribanlo en el chat. Entonces, cada uno va a escribir en el chat si es el uno, el dos o el tres. ¿La motivación y el placer por aprender dependen de la metodología? Si se es firme y no se tranza, ¿se motiva a los estudiantes a aprender? Y el tres es la conducta de los niños está continuamente motivada. ¿Cuál de esos a usted como profesor le provoca así mayor inquietud? Es decir, esto no es como yo creo que es. O ya sé que no es porque he leído. ¿Ya? Ya. El Cristóbal y la Natalia dicen la dos. Si se es firme y se tranza y no se tranza, se motiva a los estudiantes. Ya. La dos. Vamos. El resto tiene que manifestarse. El Álvaro dice la dos. La Noemí, la María Francisca. Ya. Ahora, pareciera que unánimemente les molesta como profesores la dos. ¿Ya? Claro, porque dice si se es firme y no se tranza. Se motiva a los alumnos. Entonces, yo en este minuto, y aquí abran micrófono o abran participación en el chat, aquí yo en este minuto, ¿cierto? Me acuerdo de mi mamá. Entonces, mi mamá era súper estricta cuando yo era pequeña respecto de los estudios, respecto de colaborar en la casa, levántate y haz tu cama, levántate y estudia, que tus cuadernos estén impecables, si no yo saco hoja y escribimos de nuevo. Entonces, yo digo, fue súper firme y nunca transó. O sea, yo jamás podía decirle, hoy es que hoy día está muy nublado, quisiera no ir al colegio. ¿Ya? Y entonces, yo terminé siendo súper motivada por el estudio y motivada a hacer muchas cosas, ¿cierto? desde las capacidades que yo tenía de niña. Entonces, yo diría, pareciera que ser firme y no transar puede tener un impacto en la motivación, pero ustedes lo están pensando. ¿Cómo lo están pensando ustedes? ¿Lo están pensando como padre o comadre? ¿Profe? ¿Eh? Yo lo pienso en mi rol que tuve como alumno. Ya, perfecto, dale Cristóbal. Me pasaba que había un ramo que no era de mis favoritos. Ya, di el nombre del ramo, di el nombre del ramo. Biología. Ya. Pero la profe era tan intransigente y tan firme, o sea, era muy simpática, pero era muy rígida. Sí, era muy rígida. No había forma de hacerla cambiar. Que al final después de eso aburría. Era como, ah, ¿para qué lo voy a hacer si sé que me va a decir que está malo? O, ¿para qué le voy a decir esto? Era como, ya me aburrí. Lo dejé de intentar. Súper. Entonces eso a mí nunca me motivó. Me desmotivó. Eso. El efecto contrario, porque tuvo en ti, Cristóbal, el que no hubiera posibilidad que tú dieras, que tú y tus compañeros, ¿cierto? No solo tú. Que ustedes dieran que había una posibilidad de tranzar. Ya, súper bien. Ese es, si ustedes se fijan, Cristóbal lo responde desde su lógica de yo esto lo viví. Yo esto lo viví. ¿Quién más? Me dice por qué eligió alguna de las alternativas que están propuestas ahí. ¿De quiénes contestaron? La Noemí, María Elena, Álvaro, Emilia, la Antonella. ¿Por qué les causa inquietud ese enunciado? Bueno, y hay alguien que puso allí, la Nathalie puso, que la conducta de los niños está continuamente motivada. Eso a ella le parece que le hace ruido, le provoca un conflicto cognitivo. ¿Quién más me lo puede decir? Creo que yo, un poco hablar de mi respuesta. Nathalie, por supuesto. Sí, creo que ahí como que los niños no siempre están motivados, al contrario, uno como profesor puede promover la desmotivación cuando tiene actividades planas, fome, o no sabe como rutinaria, entonces creo que ahí entra a jugar el rol del profesor así profundamente porque desde cuando el profesor planifica, organiza una clase, va a depender también si logra mantener esa motivación porque muchas veces sí vienen motivados los niños, vienen con ganas de aprender, pero uno como profesor a lo mejor puede entender, me pasó como estudiante, lo veo en mi hijo como que de repente ellos como que la clase es fome y su motivación se va perdiendo en el momento, entonces creo que depende mucho, mucho, mucho de también cómo promueva uno y cómo organiza uno la clase. Ya, súper, súper clarita, clarita tu respuesta. Dos cosas ha dicho Natali, súper relevante, la primera es que a veces los niños pueden venir, bueno, llegar motivados y resulta que nosotros le hacemos un flaco favor y terminamos desmotivándoles, ya, y lo segundo, cierto, es pensar a partir de lo que señala es cuáles son las condiciones para que esos niños se mantengan motivados durante la clase, ya, y ahí entonces en este momento en su cabeza tiene que razonarles Maslow, Maslow, ¿qué pasa? ¿cómo los hago ser, sentirse estimados, ser parte de un grupo? María Elena dice, a mí me pasó algo parecido a lo que dijo Cristóbal, pero con la asignatura de inglés, y esto ocasionó en mí un rechazo por la asignatura y me cuesta demasiado aprender desde entonces hasta ahora. Lo lamento, N María Elena, porque tú sabes que tienes inglés en la carrera, y eso, cierto, si ustedes se fijan hay un filtro emotivo que está tapado en el caso de la María Elena, y hay algo súper importante que dice la compañera, ¿en qué le afecta? ¿en qué le afecta esa desmotivación? En que no le gusta la asignatura. Ya, pero ¿cuál es el efecto de eso? ¿Cuál es el efecto de eso? ¿Está aprendiendo o no está aprendiendo? ¿Se aprende o no se aprende? ¿Se afecta o no se afecta la disponibilidad para aprender? Siento que en cierta forma al ser firme como que se rompe la confianza con los niños. Ya, eso era respecto a la otra. Yo lo que quiero que me comenten es cuando está afectada, cierto, la motivación, cuando los niños, ustedes, yo, estamos desmotivados, nuestra disponibilidad para aprender se mantiene igual o decrece Decrece. Decrece, absolutamente. Ya, perfecto. Entonces, vuelve a resonar en su cabeza Maslow. Maslow dice que efectivamente la motivación escolar, la motivación por las tareas escolares, de hecho, él nos habla de la motivación por las tareas escolares, depende de varias cosas. Y eso es lo que hemos estado, eso es lo que plantea en el fondo aquello. Y si ustedes se fijan, ninguno de ustedes, o al menos no lo vi, le causó cierto conflicto, la primera, la motivación y el placer por aprender, dependen de la metodología. Se concentraron en las demás, habría que ver por qué ocurrió. Entonces, vamos a mirar la siguiente, porque son dos nomás. Ya, se las voy a leer primero para que cuando se ponga el contador ya tengan lista su opción. Entonces, en esta, cierto, dice, elija el enunciado de mayor relevancia para usted. Vuelvo a decir, puede que todos sean relevantes, pero cuál es el que a usted, cierto, le parece que de este conjunto para usted como profesor es más relevante. Entonces, dice, uno, es necesaria, después yo lo activo y ustedes lo contestan. Es necesaria la atención y el reforzamiento de motivadores que brinden satisfacción a algunas necesidades. Solo si el primer nivel de necesidades está cubierto, podremos avanzar en el segundo que es de orden superior, cognitivo, estético, trascendente. Una buena metodología, pese a lo que diga la literatura especializada, es capaz de transformar incluso el clima de aula. Y cuatro, los estudiantes que están motivados por el trabajo escolar son capaces de aprender con diversas metodologías. Entonces, les dejo ahí unos segundos para que usted lo lea y el enunciado era el que es más relevante para ustedes. Entonces, voy a dejarlo para que ustedes hagan su elección. Ahora me cobro tiempo. ¿Pueden contestarlo? Ya, perfecto. Ya. Entonces, ahí todavía se está moviendo el enunciado que la mayoría considera de mayor relevancia. Miren, uy, hubo un cambio de último minuto. Ya. ¡Qué bonitos resultados! Perfecto. Miren. Uy, sigue cambiando esto. Bueno, son poquitos ustedes, entonces una elección cambia el otro. Ya, entonces, en el primer enunciado está, solo si el primer nivel de necesidades está cubierto, podemos avanzar en el segundo que es de orden superior, cognitivo, estético, trascendente. Luego, la elección es una buena metodología, pese a lo que diga la literatura especializada, es capaz de transformar incluso el clima de aula. En la tercera elección, los estudiantes están motivados por el trabajo, que están motivados por el trabajo escolar, son capaces de aprender con diversas metodologías. Y en cuarto lugar, es necesaria la atención y reforzamiento de motivadores que brindan satisfacción alguna necesidad. Si ustedes se fijan aquí, no había una respuesta correcta o incorrecta. Mira, ahí cambió, cambió, hay un empate entre la 3 y la 4. Ya, voy a tomarle una foto porque después tengo que vaciarlo para que conteste el otro paralelo. Déjenme tomarle una fotito a sus resultados para después yo poder subirle los pantallazos a a su aula. Ya. Bien, solo si el primer nivel de necesidad está cubierto podemos avanzar al segundo que es de orden superior. ¿Alguien me puede explicar lo de los niveles? ¿Quién me puede explicar lo de los niveles? ¿De qué niveles estamos hablando? Con sus propias palabras. Es súper importante que lo tengan claro. Son los niveles de necesidad de Maslow. Ya. Ya decía que el niño tiene que satisfacer necesidades como la de seguridad, la de la fisiológica, la de estima, parece, y las de pertinencia y cariño. Esas necesidades son como los niveles que... Ya. Súper, Gabriela. Ya. ¿Quién más? ¿Alguien más quisiera complementar lo que señaló Gabriela? Ya. Efectivamente, tal como lo señaló Gabriela, ¿cierto? Aquí es donde, por ejemplo, ¿cierto? El comentario de la compañera cuando pregunta ¿qué es lo que podríamos leer? No sé qué leer. Bueno, busque la teoría de Maslow y léala. Porque lo que hace, ¿cierto? el texto de Ángel Bustos es usarla en la lógica, ¿cierto? de poder soportar teóricamente todo este análisis que él ha venido haciendo de qué cosas históricamente hemos hecho en las salas de clases y que no funcionan. Cuando decía conversar con el apoderado, establecer ¿cierto? normas rígidas y lo seguimos haciendo y lo seguimos haciendo y fíjate que no funcionan y no funcionan por esto. Entonces, efectivamente, tal como Gabriela lo señala, ¿cierto? Lo que hace, ¿cierto? esta teoría o Maslow más bien dicho es que propone una jerarquía de necesidades, esto yo lo expliqué la semana pasada, una jerarquía de necesidades humanas que las clasifica en dos grandes grupos, ¿cierto? Aquellas basadas que están en la suplencia de deficiencias y entonces hay niveles, ¿ya? Y cada nivel debe ser satisfecho, ¿cierto? Antes de subir o de avanzar hacia el siguiente nivel que es de orden superior. Entonces, hay un grupo de necesidades que son necesidades de primer orden, ¿ya? Y que tienen que ver con necesidades fisiológicas, alimentación, ¿cierto? Salud, ropa, confort, ¿ya? No sentir mucha calor, no sentir mucho frío, si tengo sed, beber agua, etcétera. Dormir, dormir bien, estar arropados cuando hace frío y no arropados cuando hace calor. Piénsenlo todos ustedes en términos de un niño. Ojo que la teoría de Maslow no es para explicar, ¿cierto? El comportamiento infantil, es para explicar la conducta humana, ¿ya? Y no es una teoría para el aula, nos la traemos al aula, ¿ya? Luego, hay un segundo nivel que son necesidades de seguridad, de protección, de sentirse protegido contra el peligro, de no sentir temor, no sentirse amenazado, amedrentado, intimidado, etcétera. Un tercer nivel que tiene que ver con necesidades de pertenencia, ¿ya? Entonces tenemos, primer nivel, necesidades fisiológicas, segundo, de seguridad y protección, tercero, de pertenencia, de sentir filiación, de sentirse parte de un grupo, ¿ya? Piensen absolutamente en lo que buscan sobre todo los adolescentes. ¿Qué buscan los adolescentes? ser únicos, sí, pero únicos dentro de un grupo. Y entonces, ¿cierto? El grupo de los tantos, y empiezan a participar en en comunidades que necesitan, ¿cierto? Los adolescentes necesitan ser aceptados por sus pares. Buscan absolutamente la aceptación de los pares. Y cuando la aceptación se transforma en el rechazo, un adolescente, ¿cierto? Es capaz incluso de cometer suicidio. Necesidad de pertenencia. Necesito ser aceptado o aceptada. ¿Ya? Y luego vienen las necesidades de reconocimiento, de aprobación, de prestigio, de autoestima. ¿Cuáles trabajamos nosotros? En este minuto, ¿cuáles estamos trabajando? Básicamente estamos trabajando seguridad, protección, pertenencia. ¿Ya? Esas son las que vamos a trabajar. Y luego la teoría de Maslow dice que solo tú puedes acceder al segundo nivel o al segundo grupo de necesidades si el primero está resuelto. Y resulta que para muchas personas toda la vida ¿cierto? se transforma en un satisfacer este primer conjunto de necesidades. Piensen ustedes en un niño o un joven que está en el Sename, por ejemplo. que hemos visto casos. Vimos hace poco tiempo otro caso del Cizarro. ¿Vieron lo que le pasó al Cizarro? ¿Dónde está ahora el Cizarro? ¿Saben de quién hablo cuando digo Cizarro, ¿cierto? Sí, es una pena. Dani, dale. ¿Por qué? O sea, es que yo me acuerdo siendo niña chica cuando este niño pequeño, no me acuerdo de 10 años creo. 10 años. Más o menos empezó a robar y ahora creo que es mayor de edad y sigue lo mismo. Sí, o sea, ya está en la cárcel. En vez de ayudarlo, sí, en vez de ayudarlo, la verdad es que lo estigmatizaron y quedó igual de mal en peor, lamentablemente. muy bien, efectivamente. O sea, ahí uno puede ver un caso en que no es que a medida que tú vayas creciendo, tus necesidades van necesariamente siendo cubiertas. Puede que toda tu vida estés buscando los satisfactores de las primeras necesidades. O sea, en el caso de Cizarro, que es un caso extremo, pero como él hay muchos, no es el único, experimentó todo esto, falta de seguridad, falta de protección, falta de cariño. pese a que él tenía una madre y muchos hermanos, su padre estaba en la cárcel, la madre era madre como de diez hijos, siendo una mujer joven todavía, todos los hijos, cierto, en las mismas condiciones, falta de pertenencia, de vivir en la calle, por lo tanto, todo, todo se confabula en contra. Entonces, no es que, mira, cuando llegue a los 20 años esperamos que todas esas necesidades estén satisfechas para poder avanzar en las de orden superior que son el nivel de las necesidades cognitivas, cierto, conocer, comprender de las necesidades estéticas, de las necesidades de autoaprendizaje, cierto, que tienen que ver con llenar expectativas y aprovechar todo nuestro potencial y las necesidades de trascendencia, cierto, de entender que tras nosotros, por ejemplo, es posible dejar un legado. Y entonces, si tú te fijas, nosotros podemos encontrar hoy día nosotros mismos que estamos en plena búsqueda de satisfacer estas necesidades, de tener que llevar el pan a nuestra casa, de tener que atender, cierto, o de sentirnos inseguros y desprotegidos, y eso efectivamente, cierto, es explicado por Maslow a través de esta teoría que resulta súper fácil pensarla en el aula, en niños que se sienten intimidados, que lo que contaba Cristóbal, Cristóbal decía sabemos que no podemos conseguir nada a través del diálogo con la persona X. Entonces, ¿cómo te sientes? No, ella es intimidante, ella se nota una persona poco flexible, sabemos cuál va a ser su respuesta de antemano, entonces, no hagamos nada, ¿ya? Y eso pasa, imagínenselo en el caso de Cristóbal que ya era adolescente porque biología, cierto, me imagino que era en la enseñanza media, imagínenlo en un niño de primero básico, ¿ya? Cuando se siente intimidado porque el profe grita en la sala de clases, porque el profe castiga, y yo no digo que ustedes no tienen que imponer orden, no tienen que gestionar el orden más que imponerlo, no tienen que gestionar el orden, pero desde la perspectiva o de los ojos, cierto, de un niño, que es lo que estamos haciendo en esta sesión, es como escuchemos la voz de los niños, hay que darle una vuelta de tuerca. Ya, súper bien, les agradezco la participación en el Menti para que podamos seguir avanzando. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna observación? ¿Algún comentario? Y ahí es donde se justifica la necesidad de que a lo mejor puedan darle una vuelta a lo demás. Ya, entonces vamos a salir de aquí y vamos a volver al PPT. Profe, esto igual se relaciona con el artículo del psicopedagogo, y yo lo leí y él decía en una parte, bueno, además de que los papás tienen que ser más partícipes y estar ahí con los niños, decía que también era importante la opinión de los estudiantes, que por qué no se les pregunta a ellos, se les pregunta a los especialistas, a los, no sé, a otros profesores o psicólogos infantiles, pero a los niños no se les pregunta, que en realidad eso es lo que debería hacer. Ya, ¿viste en el blanco? Es como si estuviera estado preparado, ya, ¿me diste en el blanco para continuar? La voz de los niños, ¿ya? La voz de los niños no está presente, no está presente, y debiera estarlo, pero como ustedes como profesores en formación y yo como profesora también, entendemos que para que los niños puedan encontrar un espacio donde su voz sea escuchada, se requieren algunas estrategias, porque tengo la alternativa A, que es, llegan los niños a la sala y yo les pregunto, ¿cómo te has sentido? ¿qué pasa contigo? Y un niño puede sentirse súper intimidado al responderte. ¿Por qué tengo que decir que tengo pena? ¿Cómo hago que ese niño me diga cómo se siente para que yo pueda entender si está disponible o no disponible para que yo pueda enseñarle? Y eso justamente es lo que vamos a trabajar en este diseño, es buscar las estrategias y las mediaciones adecuadas para que a partir, por ejemplo, de la literatura infantil podamos darle espacio a las voces de los niños usando estrategias ya como profes. Entonces, es justamente lo mismo que demanda Tonucci. Tonucci dice, oye, que a todo el mundo le han preguntado cómo se sienten los niños, qué les está pasando a los niños, menos a los niños. Y a lo mejor sería interesante, ¿cierto?, que les pudiéramos escuchar. Tonucci tiene un libro, por si a alguno de ustedes les interesa, que se llama Peligro, Niños. Peligro, Niños, ¿cierto? Y que es un conjunto de relatos que él ha ido recogiendo en su vida, ¿cierto?, de asesorar establecimientos educacionales, de hacer terapia con niños, donde cuenta historias con los ojos de los niños. El chico tiene un relato súper conmovedor acerca de un niño que era repitente, un repitente y ese repitente que se hace grande y está con niños más pequeños y cómo se ve la vida a través de los ojos de aquel que le dicen que no sirve para estudiar. Y se lo dicen, ¿cierto?, tempranamente en su vida y por lo tanto él crece con la idea cuando le faltan muchos años para terminar el colegio que él es malo para eso. Y cómo eso determina, ¿cierto?, toda la actitud con la que él se posiciona en el aula. Entonces, si no soy bueno para esto, ¿cómo me posiciono? ¿Cómo me posiciono en el aula? ¿Cómo creen que se posiciona? Ese que le dijeron que no era bueno para el estudio, que era aflojo, que le costaba, ¿cómo se valida dentro del aula? ¿Cómo creen ustedes que lo hace? ¿Alguien tiene una idea de cómo se valida? Ese que además es más grande porque repitió de curso, ¿cómo se valida muchas veces? ¿O la mayoría de las veces? Yo creo que ni siquiera se esfuerza porque como que ya está asumido de que es malo. Ya, pero necesita, necesita el satisfactor de aceptación, de sentir que él está ahí. Por lo tanto, muchas veces esos niños usan la violencia. Se vuelven, ¿cierto? El matón de la sala de clases que quita los útiles a sus compañeros porque necesita validar su persona y lo puede hacer a través de cualquier mecanismo. Piensen ustedes en los compañeros que tuvieron en el colegio, ese que era el desagradable, ¿cierto? El que tú le tenías miedo. Ese era un estudiante motivado, fulquerido, respetado, con sus necesidades resueltas. Probablemente no. Ya, probablemente no. Bien, entonces, tenemos que buscar, ¿cierto? Esto que está aquí. Estas son nuestras preguntas rectoras. Ahí está, las preguntas rectoras de la sesión de esta semana. Maslow, ¿cómo lo llevamos al aula? Ya, entonces, el texto de Ángel Bustos, que a propósito, ¿cierto? Es el papá de Andrea. ¿Sabían? ¿Es usted o no? ¿El papá de la profesora Andrea? No, no tengo idea, pero sí. El papá de la profesora Andrea, que fue profesor muchos años de la Universidad de Playa Ancha. De hecho, cuando yo hice el doctorado, él me hizo clases a mí. Y que es psicólogo educacional y que trabajó toda la vida estos temas. Ya se los digo así como copucha infidente. Ya. El texto que propone Ángel Bustos, ¿cierto? parte, nos plantea esta misma pregunta. Maslow, sí, nos parece súper consistente y contundente la teoría de Maslow. ¿Cómo la llevamos al aula? ¿Y cómo dejamos de hacer las cosas que siempre hemos hecho y que, fíjate, que nos dice Bustos que no resultan? O que resultan a medias o que resultan solo para algunos. Siguiente pregunta. ¿Es posible integrar esta teoría en nuestros diseños didácticos? ¿Ya? Entonces, ahora, fíjate que el desafío ya no es solo pensarlo en el aula así como un espacio general, sino que ahora el desafío que nosotras les vamos a plantear es cómo eso tú lo integras en los diseños didácticos, es decir, en el accionar didáctico en el aula. Y entonces surge una nueva pregunta a la luz de lo que hemos discutido de Maslow, de que tenemos el concepto de diseño didáctico integrado, es cómo avanzamos de hablar de las emociones, de hablar de las emociones, de discutirlo, de salir de esto más bien discursivo, de decir, sí, las necesidades fisiológicas, alimentación, entonces, X cosa, a transferirlas a nuestro trabajo en el aula para que los niños y niñas estén disponibles para aprender. Y aquí, en esta tercera pregunta, está quizás el desafío más grande que ustedes van a tener que resolver, porque entonces, para resolver esto, ustedes van a tener que pensar en diseños didácticos, es como la vuelta para atrás, van a tener que pensar en diseños didácticos, y esos diseños didácticos, ¿cierto?, tienen a Maslow como corpus teórico de referencia, tienen al currículum escolar, ¿cierto?, y tienen a aquellos que ustedes están trabajando con Jocelyn, que son los recursos, ¿cierto?, desde literatura infantil, recursos didácticos para trabajar, ¿cierto?, en el aula. Entonces, ahí están las tres preguntas que en este momento, ¿cierto?, son nuestro punto de partida. La pregunta ahí, entonces, ¿ya leíste? porque aquí, si tú no has leído a Maslow todavía, vas a tener así como un gran furado para enfrentar lo que viene. Entonces, lo que yo aconsejaría es que, si ustedes no han leído todavía, necesitan hacerlo a la brevedad, ¿ya? porque ahora, entonces, vamos a dejar eso de lado y vamos a, voy a hacer en este minuto el modelamiento de una situación que responde estas tres interrogantes. Mucha atención porque es un modelamiento porque luego ustedes van a tener que hacerlo por su cuenta, por su cuenta me refiero, no por su cuenta sin acompañamiento nuestro, sino que en grupo, ¿cierto?, van a tener que trabajar en grupo un diseño para hacer esto, dejar de hablar de las emociones para transferirlas en nuestro trabajo para que los niños estén disponibles para aprender. No es solamente hablar de nuestras emociones por hablar de las emociones, sino para que estas, ¿cierto?, su atención, su discusión puedan tener un efecto en esto que nosotros queremos como profesores, queremos que los niños estén disponibles para aprender, ¿ya? Entonces, para esto hemos seleccionado un cuento que se llama El pájaro del alma. No sé si alguien lo ha escuchado, lo ha leído, El pájaro del alma. No, pero es que yo no. Ya, ahí está, este, Michal Snudnit, ¿ya? Y, está, está linkeado y está incluso la versión audiolibro que en el fondo es un, es en YouTube, está, el cuento está relatado oralmente. Entonces, ahí está, ¿cierto?, el link, si ustedes quieren seguirlo en este minuto y tienen abierto el PPT o desde el mismo, desde el aula, lo pueden pinchar, está hipervinculado y ahí está el audiocuento también hipervinculado. Entonces, vamos entonces a la lectura. Me quedan unos minutitos. Ya, me quedan unos minutos. Vamos a hacer lo siguiente. Me quedan unos minutos para leer. Termina la clase, me toca encontrarme con ustedes ¿cuándo? En el horario de Andrea. Es, ¿cuándo les toca clase con ella? Me tocaría volver a encontrarme con ustedes. Más, mañana. Miércoles, clave 7 y 8. Entonces, le hago la lectura, lo vamos a dejar hasta ahí para que usted después también lo pueda volver a leer y mañana les muestro un ejemplo de cómo a partir del texto se da respuesta a estas preguntas que quedaron formuladas. Entonces dice, el pájaro del alma, voy a hacer una lectura rápida, ustedes tienen que volver a leerlo. Hondo, muy hondo dentro del cuerpo habita el alma. Nadie la ha visto nunca, pero todos saben que existe. Y no solo saben que existe, también saben lo que hay en su interior. Dentro del alma es su centro, está de pie sobre una sola pata un pájaro, el pájaro del alma. Él siente todo lo que nosotros sentimos. Cuando alguien nos hiere, el pájaro del alma vaga por nuestro cuerpo, por aquí, por allá, en cualquier dirección, aquejado de fuertes dolores. Cuando alguien nos quiere, el pájaro del alma salta dando pequeños y alegres brincos, yendo y viniendo delante y atrás. Cuando alguien nos llama por nuestro nombre, el pájaro del alma presta atención a la voz para averiguar qué clase de llamado es ese. Cuando alguien se enoja, con nosotros, el pájaro del alma se encierra en sí mismo, silencioso y triste. Y cuando alguien nos abraza, el pájaro del alma, que habita hondo, muy hondo dentro del cuerpo, crece, crece, hasta que llena casi todo nuestro interior, a tal punto que le hace bien el abrazo. Dentro del cuerpo hondo, muy hondo, habita el alma. Nadie lo ha visto nunca, pero todos saben que existe. Hasta ahora, él no ha nacido, no ha nacido hombre sin alma, porque el alma se introduce en nosotros cuando nacemos y no nos abandona ni siquiera una vez mientras vivimos, como el aire que el hombre respira desde su nacimiento hasta su muerte. Seguramente quiere saber de qué está hecho el pájaro del alma. Es muy sencillo, está hecho de cajones y cajones, pero estos cajones no se pueden abrir así nada más. Cada uno está cerrado por una llave muy especial y es el pájaro del alma el único que puede abrir sus cajones. ¿Cómo? También esto es muy sencillo, con su otra pata. El pájaro del alma está de pie sobre una sola pata, con la otra doblada, vado al vientre, a la hora del descanso, gira la llave moviendo la manija y todo lo que hay dentro se esparce por el cuerpo. Y como todo lo que sentimos tiene su propio cajón, el pájaro del alma tiene muchísimos cajones. Un cajón para la alegría, un cajón para la tristeza, un cajón para la envidia, un cajón para la esperanza, un cajón para la decepción y un cajón para la desesperación. Un cajón para la paciencia y un cajón para la impaciencia. También hay otro cajón para el odio y el otro, otro para el enojo y otro para los niños. Un cajón para la pereza, un cajón para nuestro vacío y un cajón para los secretos más ocultos. Este es un cajón que casi nunca abrimos y hay más cajones. También puedes añadir todos los que quieras. A veces el hombre puede elegir y señalar al pájaro qué llave girar y qué cajones abrir y a veces es el pájaro quien decide. Por ejemplo, el hombre quiere callar y ordenar al pájaro abrir el cajón del silencio, pero el pájaro por su cuenta abre el cajón de la voz y el hombre habla y habla y habla. Otro ejemplo es el hombre que desea escuchar tranquilamente, pero el pájaro abre en cambio el cajón de la impaciencia y el hombre se impacienta. Y sucede que el hombre sin desearlo siente celos y sucede que quiere ayudar y es entonces cuando estorba porque el pájaro del alma no es siempre el pájaro obediente y a veces causa penas. De todo esto podemos entender que cada hombre es diferente por el pájaro del alma que lleva dentro. Un pájaro abre cada mañana el cajón de la alegría, la alegría se desparrama por el cuerpo y el hombre está dichoso. Otro pájaro abre en cambio el cajón del enojo, el enojo se derrama y se apodera de su ser. Mientras el hombre no cierra el cajón, el hombre continúa enojado. Un pájaro que se siente mal abre cajones desagradables, un pájaro que se siente bien elige cajones agradables y lo que es más importante hay que escuchar atentamente al pájaro porque sucede que el pájaro del alma nos llama y nosotros no lo oímos, qué lástima, él quiere hablarnos de nosotros mismos, quiere platicarnos de los sentimientos que encierran sus cajones. Hay quien los escucha a menudo, hay quien rara vez lo escucha y quien lo escucha sólo una vez. Por eso es conveniente ya tarde en la noche cuando todo está en silencio escuchar al pájaro del alma que habita nuestro interior hondo, muy hondo dentro del cuerpo. Ahí estaba el relato, les sugiero que lo vuelvan a leer de aquí a mañana porque lo vamos a trabajar y se fijaron que era un relato que no es sencillo, no es sencillo, pero se le puede sacar mucho partido a esta lectura para trabajar cruzado con Maslow. Entonces, ustedes denle una vuelta, vuelvan a leerlo, revisen cierto lo de Maslow y mañana entonces lo discutimos. ¿Hay alguna pregunta? No, profesor. Ya, les agradezco entonces la participación de hoy día insto a que todas las voces sean escuchadas por lo tanto todos estén disponibles para participar particularmente mañana. Dígame, Gabriela. Que en relación a Maslow aquí se refiere cómo trabajarlo porque él mencionaba lo de la fase cero, lo de satisfacer la necesidad, entonces ¿cómo el texto lo adaptaríamos a eso, a trabajarlo de esa forma? Eso no lo entiendo mucho. Ya. Eso lo vamos a ver mañana, ¿ya? Voy a partir con la pregunta que usted tiene que en el fondo, cierto, lo de la fase cero es la propuesta de Bustos. Él es el que hace la propuesta de la fase cero, no Maslow. Lo que hace Maslow es establecer esta teoría psicológica, ¿ya? Y lo que hace Bustos es transferir, cierto, esa teoría al aula. Y eso es lo mismo que vamos a hacer nosotros, pero ahora lo vamos a ver con una propuesta didáctica, decir, mira, aquí hay un cuento, estas actividades podemos trabajar para, por ejemplo, trabajar seguridad de pertenencia, ¿ya? Y eso es lo que vamos a trabajar mañana. Ya, les dejo, por si tienen otra clase, yo también tengo clase con el otro paralelo ahora, así que nos vemos mañana, ¿de acuerdo? Y eso es lo que vamos a trabajar Y eso es lo que nos vemos